Juanma, porque está conmigo en la cátedra, trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, o sea que me comprenden las generales de la ley, pero la verdad es que lo conozco desde muy chiquito, desde la carrera de grado, porque hizo su carrera aquí en la Universidad Austral, después hizo la especialización, hizo la maestría en Derecho Penal, y después se fue dedicando, aunque es especialista en varios temas de penal, pero se fue interesando por este tema en particular del cibercrimen, y hizo ya dos posgrados, dos diplomaturas en la materia, y además es un inquieto investigador, Facundo también, su hermano, pero Juanma tiene ese perfil del tipo que trabaja en la profesión, pero al mismo tiempo es profundo en su trabajo académico y científico, así que yo siempre, y aprovecho que estamos en público para agradecerte, Juanma, por el esfuerzo que haces en la cátedra, y todo lo que hace el Departamento de Derecho Penal, es un gusto tenerte en el equipo, y estoy seguro, yo lo escuché algunas veces, pero seguramente trae cosas nuevas, va a ser muy fructífero para todos, además es un tema que es súper interesante, nuevo, en el que aparecen ribetes que desconocemos, y que seguramente cosas nuevas cada día que tendremos que ir los penalistas un pasito atrás, pero por suerte tenemos gente seria como Juanma, que esos pasos de atrás los da bien de cerca, así que bienvenido Juanma, muchas gracias. Muchas gracias Carlos, bueno, agradecer la invitación, las presentaciones, y si quieren, ¿qué tengo? Media hora, 40 minutos, ¿no? Sí, exacto. La idea es arrancar rápido, así... Así no perdemos el tiempo, porque tenemos mucho para ver. La idea de la charla es, primero, establecer algunos temas conceptuales, algunas cuestiones que están vinculadas con el ciberespacio, algunas cuestiones y palabritas, inclusive, conceptos a los que no estamos acostumbrados, que empezamos a escuchar ahora, hace un par de años, que en realidad existen hace mucho tiempo, y que se ven en la realidad hace mucho tiempo, pero la incidencia, a partir de lo que fue la pandemia, fue muchísimo mayor. Entonces, hoy empezamos a escuchar un poco más de eso, y no sabemos bien de qué se trata, ¿no? Y mi idea, cuando estudio este tema, es, saliendo de la parte jurídica, generalmente meterme en la cuestión técnica, saber, me parece importante, saber de qué estamos hablando, para repensar el tema, porque hay cuestiones que nosotros venimos trayendo desde el derecho, de la tradición jurídica, que no son aplicables a la cuestión técnica, y que conviene, en algún punto, abstraernos de la cuestión jurídica, para arrancar, después de ver la cuestión técnica, con una nueva mirada a la cuestión jurídica, que es un poco lo que voy a tratar de proponer hoy, ¿no? Hacer una cuestión general, y algunos conceptos, conceptual antes, para después, sí, replantear algunos temas que, en realidad, y acá, obviamente, me someto a la guillotina, si fuera necesario, para plantear algunas cuestiones que hoy son minoritarias, pero que yo creo que están mal planteadas, por desconocer la estructura de este tipo de fenómenos. Entonces, lo que yo suelo hacer en este tipo de clases es, primero, bueno, acá todos están, porque tienen algún interés, obviamente, en esta cuestión, pero plantearles la posibilidad de tomar la pastilla roja al estilo Matrix, donde podemos asegurarnos que vamos a tener algunas verdades que quizás existen y que no conocíamos, que a veces asustan un poco, pero también desmetificarlas un poco, porque la idea es entrar en este mundo sabiendo un poquitito más de lo que no sabemos, para hacer un análisis con cierto rigor científico. Entonces, obviamente, ustedes están acá, yo sé que van a tener interés en estas cuestiones, y los invito un poco a ver cómo yo veo el ecosistema del ciberdelito patrimonial. Acá, en general, trato de empezar explicando un poco sobre qué es el ciberespacio. Hoy acá estamos en la universidad, muchos en la realidad analógica, viéndonos las caras, es posible que yo me acerque a alguien y les sustraiga algo de manera personal, pero en realidad, con el resto del auditorio, estamos a través, viéndonos a través o interactuando a través del ciberespacio. Este mundo, que tiene ciertos aspectos instintivos, que va a ser un factor muy importante a la hora de, desde el punto de vista criminológico, a la hora de determinar de qué manera actúa el ciberdelincuente. Es decir, en el ciberespacio hay una serie de cuestiones muy interesantes para profundizar, pero yo les diría que nos quedemos con la idea de que es un lugar donde, a diferencia del espacio analógico, el espacio físico, prima acá el anonimato, un cierto nivel de anonimato, piensen en eso, la persona, está el hecho de que tenga una computadora, una tablet, un teléfono, que lo separa a través de una red de notos con otro lugar donde hay una computadora, una tablet, un teléfono, ya tiene una ventaja competitiva sobre un estafador analógico, podríamos decirle, un ciberdefraudador analógico. Y además, otro aspecto que recién conversábamos con Alejandro, es que se da la particularidad de que las herramientas que tenemos en el ciberespacio logran potenciar, de alguna manera, la actuación, la conducta del criminal. Esto son cuestiones que, desde el punto de vista criminológico, vamos a tener que tener en cuenta para entender por qué suceden estos fenómenos y después cómo combatirlos, porque si no entendemos bien qué es lo que está pasando y cuáles son sus causas, probablemente terminemos tratando de cazar a un león con una caña de pescar o un pescado con una escopeta. Y no va a ser muy efectivo eso. Entonces, estas cuestiones tenemos que saberlas si queremos realmente tener una prevención, una respuesta eficaces en lo que es el derecho penal. La cibervíctima. También hablo, en general, de la cibervíctima. Me parece importante en este sentido, a ver si podemos ingresar. La idea de este PowerPoint es meternos un poco en el mundo del ciberdelito. La cibervíctima puede ser el Estado, la organización o el individuo. Yo voy a poner hoy énfasis en el individuo. De los otros dos podemos hablar muchísimo. El Estado, todos hemos escuchado que a Migraciones le hicieron un ataque de ransomware hace un año aproximadamente. Y fue un drama, porque se reveló información. La organización, todos los días hay ataques a organizaciones. Hace poquito hubo un ransomware también que cobró de relevancia un estudio jurídico. Pero también pasa en bancos, en empresas petroleras. Es decir, también son víctimas de ciberdelincuencia, digamos. Y de ciberfraudes. Pero me interesa a mí que veamos un poco el individuo para establecer algunas cuestiones concretas, en particular vinculadas a la manera que nos identificamos en el ciberespacio. La identidad en línea. En el mundo físico, uno se identifica dando un apretón de manos. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Juan Manuel Sarraba y Luz. El tuyo, Pedro González. Ese es un primer nivel de, digamos, de identificación. Una identificación verbal basada en la confianza de que yo estoy viéndole la cara a una persona y en general uno no piensa que le está mintiendo a la otra persona, mucho menos con la identidad. Y en algunos ámbitos un poquito más formales, lo que vemos es que se pide algún documento físico, alguna especie de soporte físico que con cierto nivel, digamos, de verosimilitud diga que yo soy quien soy, ¿no? Bueno, esto en el ciberespacio no se da. En el ciberespacio la manera que nosotros tenemos de interactuar con determinados sistemas es a través, en principio, de dos vías, ¿no? Las credenciales, que algunos habrán escuchado hablar de las credenciales, perdón, ¿eh? Ahí está. Las credenciales, que son los famosos nombre de usuario y contraseña, ¿no? Es decir, todos tenemos de cientos de estos o decenas de estos para identificarnos en diferentes prestadores de servicios digitales. Y esto es una primera manera, así como la estrechón de manos, es una primera manera de identificarse uno frente a un sistema informático, ¿no? Principalmente, podemos decir respecto a las credenciales que hay dos tipos de vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es una manera, digamos, de penetrar algún fallo en algún sistema y de lograr un objetivo, en este caso, criminal, ¿no? La vulnerabilidad humana está vinculada con la ingeniería social, que es algo que yo quiero que hablemos un poquito y para que entendamos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de ingeniería social, o la vulnerabilidad técnica que tiene que ver con ataques, ataques informáticos puros y duros. Yo quiero distinguir lo que es una vulnerabilidad humana de lo que es una vulnerabilidad técnica. Es decir, para la vulnerabilidad humana hace falta ser un artista, digamos, acá llevan la ventaja los que ya actuaban, los estafadores del mundo común llevan una ventaja incluso en el mundo digital porque esa misma habilidad la pueden explotar en el mundo digital con una serie de ventajas que presentan estas herramientas, pero también hay vulnerabilidades técnicas que son explotadas generalmente por gente avesada en temas informáticos que permiten, de alguna manera, doblegar la protección que nos da las credenciales, es decir, la manera de identificarnos. Por ejemplo, las claves antes se guardaban a base de datos en un determinado sitio que cuando yo ingresaba en el formulario de credenciales, mi clave la comparaba con la que tenía guardada y si coincidía, todo esto obviamente a través de un código, si coincidía me brindaba determinado acceso o permiso que yo tenía para interactuar con ese sitio. Eso cambió porque de esa manera era muy fácil romper esas claves. Si yo conseguía acceso a esa base de datos, tenía la clave ahí, podía ingresar a ese portal con ese usuario. Lo que se hace ahora es hashear las claves, que algunos habrán escuchado la idea esta de hash. El hash es someter determinada información digital a un algoritmo, una operación matemática, que nos da una serie de dígitos, una tira larga de dígitos que parecen espontáneos, totalmente aleatorios, y que es irreproducible. Es decir, que yo no voy a conseguir esa misma secuencia de dígitos, salvo que yo esté sometiendo al mismo algoritmo la misma información. Entonces, lo que hacen hoy los portales es, yo no quiero saber tu clave. No la quiero saber porque es un riesgo saberlo. Yo lo que voy a guardar es un hash. Entonces, cuando vos me metas la clave en el formulario, yo le voy a someter al algoritmo y voy a comparar el resultado, el hash, el código hash, con el que yo tengo guardado. Entonces, yo sé que la clave que me metiste es la verdadera. Esto también se logra vulnerar hoy en día a través de determinadas técnicas. Por ejemplo, si yo logro acceder al hash, yo puedo, al listado que está en la base de datos, no necesariamente la clave, yo puedo, sabiendo también qué algoritmo está haciendo, hacer un ataque de fuerza bruta, un ataque de diccionario, que es básicamente, con una gran potencia informática, lanzar, como si fuera un diccionario, una serie de combinaciones de claves, hasta que me dé el hash que estoy buscando con ese algoritmo. Entonces, yo ahí ya sé la clave. Bueno, este tipo de cuestiones se llaman vulnerabilidades técnicas. Yo las quiero distinguir de las humanas que tienen otra naturaleza. La segunda manera de identificarse, como esto tiene vulnerabilidades, la segunda manera de identificarse es a través de lo que se llama segundo factor de autenticación. El segundo factor de autenticación es, el primero son las credenciales, el segundo tiene que ser algo un poco más complejo para yo complicarle la vida a aquel criminal que quiera acceder a nuestra cuenta, a nuestro servicio financiero, o lo que fuere. Entonces, lo que se hace es dar a través de hard tokens, como se llama soft tokens, es decir, dispositivos físicos, como puede ser una tarjeta de coordenadas, o dispositivos informáticos, como es una aplicación, claves de un solo uso. Es decir, el portal de servicios informáticos, o donde fuere, que tengamos, donde estemos acreditados, si queremos identificarnos, vincula, de alguna manera, un dispositivo que tenemos nosotros, y que arroja una clave de un solo uso, o de un tiempo determinado. Entonces, de esa manera, por más que una persona tenga nuestras credenciales, no le va a ser suficiente, porque probablemente no vaya a tener este segundo factor de autenticación. Entonces, esto es importante, porque es una manera en la que la tecnología fue avanzando, pero también los criminales fueron avanzando, para conseguir que nosotros mismos, engañados con ingeniería social, les demos a ellos, la posibilidad de reproducir ese token, o ese segundo factor de autenticación. Entonces, el punto de partida, que me parece importante destacar ahora, es que la identidad personal o analógica, es diferente a lo que es la identidad en línea. Son maneras diferentes de decir, yo soy yo, en el mundo informático, y en el mundo físico. Y eso, en el caso de la identidad en línea, presenta ciertos riesgos o peligros, en el control de esa manera. Porque nosotros somos nosotros mismos, los que tenemos las llaves de nuestra casa, y que bajo engaño, generalmente ingeniería social, podemos llegar a estar entregándolos a un criminal, que pueda llegar a utilizarlos a su favor. Acá, hay algo que está, perdón, ¿eh? Me salió la... No, no. Pasa que, como... Vamos a... Porque el PowerPoint es muy largo, pero... La idea mía es entrar ahora en la cuestión del fenómeno, para entender un poco de qué estamos hablando. Entrar en la cuestión del ciberdelito. Me parece importante acá, cuando ya empezamos a tener una idea sobre cómo actúa el cibercriminal, qué es, cuáles son las características de la cibervíctima, la cuestión del ciberspacio, los aspectos incentivos, empezar a ver un poco cuáles son las herramientas o las técnicas que tiene el superdelincuente para conseguir lo que él quiere. Que básicamente, obviamente, la frutilla del postre o la meta final va a ser nuestro dinero, nuestro dinero, algún activo, pero hay una cuestión intermedia que es nuestra información, que para ellos vale oro, porque con esa información ellos van a poder acceder, o es un camino intermedio hacia nuestro dinero, hacia nuestras cuentas, ¿no? Entonces, las técnicas que tiene un ciberdelincuente, la primera es las investigaciones de fuentes abiertas, OSINT, Open Source Intelligence, quiere decir, es una sigla en inglés, y que es OSINT, es la tarea del hogar del cibercriminal, es lo que hace el criminal para preparar el terreno para lanzar un ataque en ingeniería social. básicamente es hacer búsquedas, búsquedas en fuentes abiertas, que eso pueden ser redes sociales, o pueden ser bases públicas, Gnosis, ir a Google y buscar con nombre y apellido, con DNI, una persona, ya podemos tener un montón de información que le va a permitir al ciberdelincuente acercarse a nosotros, garantizar que su ataque de ingeniería social, que ahora vamos a ver qué es, tenga un mayor porcentaje o probabilidad de éxito, ¿no? Porque si una persona se nos acerca y nos dice que es de nuestro banco, pero no sabe ni quiénes somos, obviamente que no le vamos a creer. Pero si una persona que dice ser de nuestro banco nos llama y nos dice nuestro número de documento, nuestro quit, algún dato que le permita a él hacernos sentir que nos conoce, ahí la probabilidad cambia, ¿no? Entonces eso lo va a conseguir a través de redes sociales y bases públicas. No saben la cantidad de información que hay de todos ustedes en Internet. Es decir, que está al alcance de la mano de cualquier ciberdelincuente. Un segundo grupo de técnicas, y acá les voy a aclarar que estas que están acá marcadas, phishing, spear phishing, bishing y smishing, son las que consideramos en general ingeniería social. Ingeniería social es el arte de manipular a una persona para conseguir algo que queremos. En este caso, información generalmente. Iniciales, alguna manera de yo poder acceder al token. Dentro de las técnicas de ingeniería social, la primera va a ser el phishing. Dentro del phishing, la primera es el website phishing, la que podemos distinguir como website phishing. Es decir, un sitio de Internet con el look and feel de determinada institución, generalmente un banco, a través de la cual nos piden una información que nosotros terminamos dando engañados, ¿no? Es decir, uno ve esto y dice, sí, esto es del mi banco, ¿no? Pero si uno es un poco más atento, va al dominio, va a ver que el dominio generalmente no es el mismo del banco, ¿no? O si va a el tipo de cifrado, no es un cifrado seguro de la página. Entonces, ese tipo de cosas están hechas para obtener información. Phishing viene de la palabra inglés con una modulación en la F, sería F-H, de pesca. Estamos pescándonos. Y esto es una técnica muy común en el mundo de hackers. Yo quiero distinguir entre un hacker y un ciberdelincuente. El hacker generalmente no es de los malos. El hacker es de los buenos. El hacker va a ser el que va a detectar las vulnerabilidades y nos las va a alertar para que las corrijamos. De hecho, hay foros y hay un mundo entero de hackers que está luchando sin que nos demos cuenta para que estas cosas no pasen. Y uno tiende a castigarlos y pensar que los ciberdelincuentes, que generalmente no son hackers, son los que cometen estos delitos. Y los hackers en general no cometen estos delitos. La mayor parte de los ciberdelincuentes no saben prácticamente nada de informática. Solo saben un poquitito de técnicas de participación saben un poquitito de informática básica que saben todos ustedes también y conocen protocolos. Conocen cómo acredita una identidad en un banco, cómo acredita una identidad en una telefónica y lo explotan. La segunda manera de atacar media phishing es con el social media phishing. Es decir, a través del look and feel también de un banco, de una institución, hacer un perfil de Instagram, de Facebook, para que nosotros pensemos que estamos interactuando con esa institución obviamente engañados. la tercera manera es a través de que todos recibimos algún correo electrónico. Es decir, generalmente recibe uno un correo electrónico que dice banco, pero no hay un logo, bueno, obviamente es un... Pero si ya tiene el logo, tiene ese mismo look and feel, bueno, podemos llegar a caer en el engaño. Y recuerden que esto lo hablamos justo antes de la clase, que generalmente estos ataques se ven beneficiados por la expansividad que tienen. Si uno dice este tipo de ataque es muy burdo y un solo un 0,1% de las personas pueden llegar a caer en un ataque tan burdo, bueno, prueben enviando ese correo electrónico a 100.000 personas. Ahí vamos a tener éxito con ese 0,1%. Ese porcentaje que parecía bajo pasa a ser alto. Y esa es una de las potencialidades que le da el ciberespacio al ciberdelincuente. Otra manera más sofisticada de atacar es con el spear phishing que también conversábamos esto antes de la charla. Es un phishing, o sea, la misma regla del phishing es tratar de hacerme pasar por otra persona para conseguir algo de los demás, pero dirigido, meditado, planificado. Y hay determinadas herramientas como por ejemplo para enmascarar un correo electrónico como si fuera de otra persona, que obviamente es una persona que tenga un poquito más de conocimiento técnico, va a saber con el encabezado del correo electrónico que ese correo no es el verdadero porque ahí va a poder ver lo que es los metadatos del correo electrónico. Pero para ir a lo concreto, esta herramienta que están viendo en pantalla, que se llama M-Case, es una plataforma gratuita a través de la cual yo, por ejemplo, puedo mandar un correo electrónico desde macarena y la persona que lo recibe va a pensar que está escribiendo macarena, salvo que conozco un poco cómo funciona este mecanismo. La tercera mecánica de ingeniería social es el phishing, que es una modulación del phishing pero a través de voz. Acá, como ven en la pantalla, es un llamado de WhatsApp con un avatar que tiene el logo de un supermercado muy conocido. En este caso, esto me lo mandó una persona conocida, me dice, mirá, me llamaron, es una persona que además compartíamos una diplomatura sobre ciberdelincuencia así que me iba a caer en esto, y me dice, mirá, me llamaron de coto para decirme que me había ganado un premio de un millón de pesos y obviamente me pedían las credenciales, me pedían el token, me pedían todo. El phishing, la B, viene de voz o de voice, es un phishing de voz, es un llamado de teléfono, un llamado de WhatsApp, la ventaja que tiene WhatsApp es que yo puedo agregarle un poco del look and feel de la persona que yo quiero suplantar y de esa manera poder persuadir al que me está escuchando de que me dé la información que yo necesito manipular de ingeniería social. una cuarta manera de manipular a una persona en este entorno de ingeniería social es el smishing. Smishing viene de SMS, es decir, mensajear a una persona a través de SMS o de WhatsApp de nuevo para manipularlo, para conseguir determinada información. En general, los mensajes de smishing vienen con algún link como el que ven acá, que o nos redirige a una página de website phishing o nos hace descargar un software malicioso que les permita por ejemplo saber qué es lo que escribimos en nuestra computadora, se llama un keylogger. Después tenemos otro fenómeno un poquitito menos común pero que se está haciendo cada vez más común que es el simswap. Es muy fácil cometer este tipo de maniobra. El simswap, bueno, todos saben que su teléfono en realidad, a diferencia de los teléfonos que teníamos hace 25 años en los celulares, tiene una tarjetita que lo identifica y que logra que ese dispositivo particular se vincule con la telco que nos presta el servicio telefónico. Pero esa tarjetita, desde la telefónica, la pueden desactivar en cualquier momento y activar ese código en otra tarjeta que yo meto en otro teléfono y que dirige las comunicaciones, ya sea textos, llamadas y demás, a ese nuevo teléfono, a esa nueva tarjeta. Lo que han logrado los cibercriminares en muchos casos es poder intercambiar la tarjeta que tiene esta persona por una nueva y ponerla en un teléfono propio para interceptar las comunicaciones y, por ejemplo, tener un código en el número de teléfono que le permita vincular este segundo factor de autenticación del que les hablaba, es decir, el token. Por ejemplo, o recuperar la contraseña de un correo electrónico, es decir, si yo tengo registrado en Gmail que mi teléfono es 1234 y pido recuperar la contraseña a ese teléfono, Gmail, pensando que va a estar mandándomela a mí, me va a mandar la manera o un código para recuperar la contraseña a ese teléfono y esa persona que recibió ese código que hizo esta maniobra antes va a conseguir acceder a mi correo electrónico con todo lo que eso implica, ¿no? Para que lo entendamos cómo es la mecánica, es fundamental saber cómo actúan o cuáles son los protocolos de las telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicación para entregarnos una nueva tarjeta SIM y sorprenderían de saber lo fácil que es para una persona obtener la información necesaria para pedir un cambio de tarjeta SIM y hacerse pasar por nosotros. Pasa todos los días. Juan González tiene su teléfono, ese teléfono está conectado obviamente con una compañía de telecomunicaciones que le asigna, le atribuye a ese teléfono o a esa tarjeta SIM las comunicaciones y le dirige las comunicaciones, pero viene el cibercriminal que con un poquitito de ingeniería social y estudio la tarea del hogar de lo que tiene que hacer frente a la empresa de telecomunicaciones para obtener ese cambio de tarjeta SIM y obviamente un teléfono al cual ingresarle después a esa tarjeta SIM se comunica, se hace pasar su planta a la identidad mediante la tarea del hogar que ya hizo frente a la empresa de telecomunicaciones y le pide el cambio de SIM. Y la empresa de telecomunicaciones es engañada porque obviamente piensa que le está dando la nueva tarjeta SIM a su verdadero usuario que es lo normal y está perfectamente válido le activa la tarjeta SIM al nuevo teléfono y desactiva la del verdadero usuario y lo que se consigue con eso es desviar las comunicaciones con todo lo que eso implica y las posibilidades que le da eso al cibercriminal. Acá hay ingeniería social el tema es que a diferencia de los fraudes esto es una parte de un fraude que podríamos decir si es de alguna manera un acto preparatorio o es parte de la ejecución a diferencia de los fraudes la ingeniería social acá está desplegada frente a la empresa de telecomunicaciones Juan ni se entera que han sacado el número de teléfono hasta que ve que se queda sin señal generalmente está un par de horas piensa que no hay señal que el problema es del teléfono y eso le da un montón de tiempo al cibercriminal para poder actuar libremente y conseguir estar buscando estas son las técnicas que utiliza el cibercriminal para avanzar hacia nuestro interés que va a ser básicamente nuestra información y nuestro dinero generalmente lo que trato de hacer no, esto no lo que trato de hacer ahora perdón lo que trato de hacer ahora es dar una perdón una casuística básica básica para que entendamos un poco cómo son qué es lo que está pasando en el día a día hasta ahora voy a generar como seis o siete casos yo hoy lo condensé a dos para que nos hagamos la idea general de qué es lo que pasaba por lo menos hasta el año hasta mediados del año pasado Gonzalo tiene un llamado de parte de quien se presenta como Roberto Gómez oficial de cuentas número 25 siempre nos dan detalles para que parezca verosímil asignado a su cuenta bancaria Roberto le alerta sobre movimientos sospechosos en su cuenta y que deberá urgentemente enviarle un código que debe recibir por correo electrónico pues de lo contrario no podrá desconocer la operación y en las próximas dos horas sus cuentas serán cerradas definitivamente atemorizado y nervioso luego de entregar a Roberto su nombre y su usuario de usuario IPIN es decir sus credenciales para acreditar su identidad a ver que están llamando de tu banco no es descabellado a pesar de que no se hace nunca que una persona piense que si le entrega las credenciales le está entregando digamos no está entregando nada sensible bueno eso no se tiene que hacer nunca Gonzalo accede a su cuenta de correo electrónico entregándole además el código de verificación que ha recibido desde un mensaje proveniente de su banco el código de verificación que Gonzalo no sabe que es el código para vincular un dispositivo token que le permite directamente transaccionar al criminal sobre la cuenta de Gonzalo Gonzalo le ha entregado el código de verificación token a Roberto al llegar a su casa nota que no puede ingresar en su cuenta bancaria a través del portal internet y le informan que se ha transferido todo su dinero a otras cuentas con un token de acreditación de identidad válida ¿qué es lo que vemos acá? acá lo que hay es a partir de la experiencia es una investigación un primer paso de tarea del hogar del cibercriminal investigación de fuentes abiertas generalmente algo saben de nosotros a través de internet a través de otras fuentes para acercarse a nosotros de manera de verosímil y que seamos más manipulables luego se sigue un ataque de ingeniería social en este caso es vishing es decir un llamado de nuestro banco diciéndonos un pretexto que en este caso va a ser un pretexto de un riesgo o de un beneficio y de acreditación de identidad es decir generalmente estos pretextos vienen acompañados de la idea de que tiene que ser urgente tiene que ser ya es algo muy peligroso porque eso va a incrementar las emociones y como consecuencia de este ataque de ingeniería social se moviliza a Gonzalo para la entrega de las claves y la vinculación del token de segundo factor de autenticación un segundo caso interesante es este María recibe un llamado telefónico de su teléfono celular de parte de quien se presenta como Sabina Rolandi oficial de individuos de su sucursal y esta le informa que por protocolos ordenados por el Banco Central de la Nación Argentina es decir una entidad digamos una autoridad necesitan acreditar su identidad para su cuenta bancaria supuestamente está siendo atacada por ciberdelincuentes miedo ¿no? que no están atacando por ciberdelincuentes Sabina solicita a María su usuario y clave de portal electrónico al día siguiente Sabina nota que su teléfono no tiene señal durante varias horas y cuando consulta con su compañía telefónica le informa que el día de ayer hizo un cambio de tarjeta SIM pero ella desconoce que haya hecho un cambio de tarjeta SIM es decir estuvo 24 horas sin control de su teléfono y sin control sin recibir sus comunicaciones SIM swap luego nota que no puede ingresar tampoco a sus cuentas bancarias que ya han sido vaciadas María desconoce que utilizando el celular telefónica han podido recibir el SMS de verificación de identidad para el código para el segundo factor de autenticación que es lo que vemos acá también un inicio de investigación de fuentes abiertas un ataque de ingeniería social también mediante vishing podría ser a través de smishing es decir de mensaje con el pretexto de verificación de identidad en este caso para digamos que su cuenta deje de ser atacada por ciberdelincuentes y después en un segundo tramo la toma de control de la línea telefónica mediante un SIM swap y la obtención la interceptación del código token que permite vincularlo con el dispositivo que va a efectuar las transacciones a partir de ahora que es un dispositivo del cibercriminal entonces ¿qué está pasando hoy? esto pasaba hasta hace un año era moneda de todos los días moneda corriente ¿qué está pasando hoy? el año pasado en julio del año pasado el Banco Central emitió una comunicación que obviamente alertada por todos estos casos que el principal problema es que los cibercriminales se metían en nuestra cuenta y conseguían no solamente vaciarla sino que tomaban préstamos preacordados que eran préstamos que estaban disponibles con un cedoclip sin tener que sin tener que hacer nada más entonces el año era el doble el Banco Central dio que eran muy fáciles estos préstamos que no había ninguna acreditación de identidad detrás más que obviamente las credenciales y el token entonces dijo vamos a complicar con un poco más y estableció determinadas exigencias que tienen entre los bancos para entregar estos préstamos es decir una verificación de identidad positiva es decir que el banco tiene que verificar fehacientemente la identidad y además un diferimiento en la entrega que puede ser fundamental en este tipo de delitos que son delitos muy fugaces muy fluidos que va a permitir que tengan una menor tasa de éxito esto obviamente desincentivó de estos esquemas que venimos viendo de ataque de ingeniería social para que el cibercriminal se presente ante la entidad financiera a sacar estos préstamos y cambió la manera de actuar que es lo que estamos viendo hoy la baña le hackean entre comillas el whatsapp a un legislador de frente de todos Rubén Sleiman también le hackearon el whatsapp Moldavsky le hackean el whatsapp Suárez Lastra le hackean el whatsapp pareciera que están atacando legisladores o comediantes o gente famosa no es eso lo que pasa es que se hizo muy fácil esto que vamos a ver ahora Carini esto de esta semana un ex arquero de la selección uruguaya que es lo que pasa whatsapp se pone como núcleo del fraude a partir de fines de año pasado que es lo que hacen ahora los ciberdelincuentes los ciberdelincuentes a través de whatsapp hacen una sustracción de la cuenta es decir que me sacan la cuenta vía de smishing ahora vamos a ver un poco cómo es eso o me reproducen con otro número distinto mi imagen en una cuenta nueva de whatsapp y obtienen mis contactos a través generalmente de una maniobra más bien técnica de secuestro de información que tenemos guardadas en algún dispositivo en algún portal cloud por ejemplo generalmente uno no sabe pero uno está haciendo respaldando los contactos del teléfono con Microsoft con Google con distintos portales que nos hacen una especie de backup de nuestros contactos y con la misma el mismo conocimiento de los protocolos para recuperar esos contactos ellos lo pueden cibercriminal lo pueden hacer saben las preguntas de seguridad si buscan por ahí las contras son demasiado fáciles tienen herramientas para hacerlo entonces pueden sin necesidad de sacarnos el whatsapp con nuestro número de teléfono pueden reproducir nuestra imagen de whatsapp en uno nuevo y escribirla directamente en nuestros contactos es decir soy pirulo cambié mi número de teléfono y que viene después se dan dos situaciones o nos ofrecen un cambio de dólares a una tasa muy barata obviamente nos pagan los pesos y nunca le damos los dólares o nos piden un préstamo necesito plata para si accidentó mi hijo o lo que fuere necesito y ante una situación de emergencia nos piden plata que a mí uno nos va a dar unos mangos si necesitamos plata entonces esas son las maneras en las que están hoy en día actuando a través de whatsapp ya no van a nuestro banco con las credenciales con el token no necesitan actuar digamos en el titular de la cuenta para que nos dé las credenciales sino que directamente van a la víctima y a través de whatsapp la disposición la hace la víctima directamente a nosotros entonces acá vamos a poder ver cómo es un poco esta mecánica esto es un mensaje que recibí yo hace un año y pico hace el 4 de marzo de 2021 de una persona conocida que me dice hola lo siento te envié un código de 6 dígitos por SMS por honor me lo puedes pasar es urgente este amigo que se llama Gustavo habla así y obviamente yo sabía por qué lado venía ¿no? qué es lo que pasó después me llegó un mensaje de texto que es el que están viendo ahora que dice your whatsapp business code y me da el código que si yo se lo doy a Gustavo que no es Gustavo obviamente él puede sacarnos el whatsapp con todos nuestros chats que tenemos guardados en la plataforma y a partir de ahí empezar a intentar estafar a distintos contactos que tenemos nosotros siempre estos mensajes nos alertan que no tenemos que darlo pero generalmente uno no lee como los términos y condiciones uno nunca lee que lo que está si leyeran lo que dicen los términos y condiciones de todas las plataformas que usan no contrataríamos no llegaríamos a leerlo nunca todos y si la leyéramos no contrataríamos ninguno y esa es la maniobra de phishing en este caso en el otro caso que tiene que ver con la reproducción de nuestro whatsapp sin necesidad de sacarlo ponen una foto buscan nuestro contacto ven nuestra foto la copian la ponen en su propio whatsapp y tratan de buscar de alguna manera mediante o sin conseguir nuestros contactos este es otro mensaje de una persona conocida se llama Andrea entonces Andrea supuestamente le escribe a Lalo que es un amigo que tenía su contacto hola Lalo buenas tardes ¿cómo vas? feliz tarde hola Andrea ¿cómo va? piensa Lalo al principio que es Andrea hola Lalo bien y tú disculpa que te quería hacer una pregunta a vos ¿será que vos de pronto sabés quién pueda estar interesado en comprar dólares? Lalo cuéntame y lo bloqueó a Andrea supuestamente Lalo bloqueó a Andrea porque no se la creyó pero un montón de personas cayeron en este engaño y de hecho se empezó a correr la bola que Andrea estaba cambiando dólares a una tasa muy barata y se empezó a mandar el contacto de Andrea y empezó a estafar a todo el mundo ¿no? Bueno esta es la segunda manera en la que el Whatsapp se ha convertido hoy en el medio de engaño ¿no? La primera estructura de los fraudes que veíamos hasta Whatsapp era básicamente esto ¿no? Es Juancito que ustedes lo ven acá saludando está por la vida feliz y un cibercriminal con un poquitito de tarea del hogar que son estos libritos se hace pasar por alguien que no es mentía bancaria lo que fuere se presenta a Juancito y lanza su técnica de ingeniería social que es generalmente un biching ¿no? y con un pretexto de algo que le da genera temor o un premio o algo que lo seduce relaja su racionalidad aumenta la emocionalidad y Juan sale corriendo a entregarle sus credenciales y su token con eso en principio obtiene todo lo necesario el cibercriminal para presentarse ante nuestra que son las credenciales ante nuestra entidad financiera volver a enmascararse esta vez como Juancito frente a la entidad financiera y conseguir el dinero que está buscando esto es lo que pasaba hasta hace un tiempo hace poquito lo que pasa con el whatsapp es lo siguiente ¿no? un cibercriminal a través de estos mecanismos ya sea reproduciendo el whatsapp de una persona o buscando solamente los contactos se presenta como si fuera a los contactos de la persona a quien le sustrajo el whatsapp se presenta como esa persona y alguno de los contactos le pide o una ayuda financiera o esta oferta de cambio de dólares barato ¿qué es lo que pasa? esa persona tentada por esa oportunidad digamos de cambio sale corriendo y directamente le entrega no en este caso las llaves no le entrega las llaves las cuentas las credenciales sino lo que hace es directamente entregarle las joyas de la corona que es el dinero que está buscando el cibercriminal de esta manera se desplaza la necesidad de que el cibercriminal tenga que interactuar con el banco y es la víctima directamente quien le da el dinero al cibercriminal la idea ahora es terminar con ver un poco los patrones y terminar con alguna discusión jurídica breve que ya me parece que estamos un poco sobre la hora pero ¿estamos bien? bueno entonces vamos entonces el patrón habíamos dicho que es la siguiente para el caso de los fraudes generales previos a la impulsión del fraude por Whatsapp era una tarea del hogar una investigación de fuente abierta que le permita al ciberdelincuente acercarse a nosotros con un ataque lanzar su ataque en ingeniería social vishing smishing o phishing con un pretexto de riesgo beneficio o verificación de identidad son todos pretextos que tienden a aumentar nuestras emociones y bajar la racionalidad y con eso movilizarlo para que nos entregue credenciales y vinculación de tokens no el dinero no están buscando dinero estaban buscando la manera de ellos suplantar nuestra identidad frente a los bancos y de esa manera procurarse nuestro dinero con las últimas modificaciones lo que pasó en el caso del whatsapp es la reproducción o sustracción del whatsapp el ataque de ingeniería social a los contactos de la persona quien le sustrajo o le reprodujo el whatsapp de nuevo con el pretexto en este caso muy específico del préstamo urgente o del cambio de dólares y con esa de esa manera movilizar a la persona a la víctima que en este caso va a ser el contacto de la persona a la que yo le sustraje el whatsapp para la entrega no de credenciales sino directamente de los fondos que estoy necesitando esto a mí en general me gusta plantearlo desde un punto por qué pasa esto y después de ver unos cuantos casos de esto yo lo que parto de la base de que en general como regla general por eso lo pongo entre signos de interrogación en general hay un desconocimiento o ignorancia del cliente de la víctima del usuario de lo que está haciendo realmente es decir de la verdadera significación de sus actos es decir en la persona que en general entrega sus credenciales no está siendo consciente de que está entregando las llaves de su casa por alguna razón cree que como es información y no es una llave física que lo que está haciendo es acreditando su identidad frente a una persona y que no que le está dando a esa persona la posibilidad de suplantarle su identidad frente a su identidad bancaria porque además piensa que está hablando con la identidad bancaria a esto le sigue una cuestión de construcción de confianza es decir el yo el yo te conozco te dicen yo te conozco y esto lo logran precisamente con la investigación de fuentes abiertas acercarse a nosotros con una mayor probabilidad de éxito a eso le sigue el sentido de urgencia o necesidad que es lo que yo les decía del aumento de la emocionalidad y la reducción de la racionalidad que es fundamental para tomar decisiones correctas no adecuadas fíjense que es una construcción cultural esto es importante solo lo digo así porque en Estados Unidos por ejemplo hay un fraude parecido pero que es el fraude del top tax fraud es decir los que te llaman de la hacienda de Estados Unidos y te dicen que debes plata o en Europa pasa también en Irlanda en Escocia pero son culturas que tienen un miedo muy grande un respeto muy grande a las autoridades tributarias y acá llama a la FIPI y te dicen me debes no sé cuánta plata es muy probable que le hagan pito catalán entonces por eso es que es muy importante que se conozca la cultura digamos para un cibercriminal garantizo esto conozca la cultura porque tiene que adecuar el arma que va a lanzar para que tenga una mayor cantidad de éxito y el sentido de urgencia va a venir del lado del respeto a la autoridad de la inminencia de un peligro de ofrecer algo a cambio son los cinco factores de la persuasión que se conocen en materia de psicología la voluntad de ayudar y la limitación temporal siempre van a estar por lo menos caracterizados por una de estas cualidades y con eso incrementar las emociones y relajar la racionalidad para la entrega voluntaria de la identidad en línea o de los fondos en ambos casos es lo mismo detrás de esto hay algo un poquitito más profundo también los que hacemos derecho penal sabemos un poco de qué se trata el principio de confianza que es una cuestión troncal en la teoría de la imputación objetiva es decir yo confiar en que los demás van a hacer lo que les corresponde hacer lo que van a hacer lo que su rol su función les ordena hacer sus obligaciones pero en la vida analógica en general y en la vida digital uno debería partir de la base de un principio general de desconfianza uno no anda entregando la información a cualquiera en la calle por el simple hecho de que sea una persona bueno se sorprenderían el otro día escuchaba a alguien que decía que es muy importante aprender a decir que no porque cuando alguien nos dice algo estadísticamente es más probable que digamos que sí a que digamos que no más allá del mensaje concreto y eso tiene que ver con una cuestión psicológica algo que yo veo que existe que está del otro lado y que sucede yo tiendo a darle verosimilitud es algo que sea algo demasiado burdo que se caiga de maduro entonces en general de todas maneras hay un principio general de desconfianza pero que es lo que hace detrás de la confianza hay algo que la distingue de la desconfianza que es algo etéreo algo que no es fácil de describir y el cibercriminal lo que hace es a través de estas técnicas o sin principalmente y la ingeniería social lo que hace es construir esa confianza destruyendo el principio general de desconfianza y fue cimentado en ese algo que está fabricado sobre la base del engaño la idea ahora es que veamos dos o tres temas muy concretos habiendo comprendido un poco algunas cuestiones que nos viene bien entender para saber de qué se trata este fenómeno ver algo sobre el ordenamiento jurídico penal que era el objetivo de esta charla es decir cómo lo trata el ordenamiento jurídico penal y si lo estamos enfocando de manera correcta que yo creo que no del todo en cuanto a la tipificación podemos hablar de algunos tipos penales básicamente repasar un poco la estructura de esto perdón de nuevo fallo acá en cuanto a la tipificación vale la pena destacar algo es decir qué es lo que sucede vamos a ir para adelante la estructura que vemos es siempre Juancito a través de digamos en la vida digital se cruza con un ciberdelincuente que a través de estos mecanismos de estos ataques de ingeniería social logra obtener lo que busca que generalmente es o la información o directamente el dinero y eso lo hace mediante estas técnicas de ingeniería social pero es importante cuando hay ingeniería social saber diferenciar que yo creo que es lo que no se está haciendo hoy en día en el fuero en dos etapas la etapa de la captación y la etapa de la ejecución del fraude la etapa de la captación es aquella etapa en la que el ciberdelincuente logra a través de ingeniería social obtener las herramientas para suplantar nuestra identidad en una etapa posterior que es la de la ejecución es decir el ciberdelincuente no está ejecutando el fraude propiamente dicho o por lo menos es discutible al momento de la captación y por eso es precisamente que el código penal el anteproyecto del código penal de justicia 2020 estableció como delito autónomo al phishing que el phishing básicamente es esto es la captación la captación ¿por qué? porque muchas veces uno primero que muchas veces no hay correspondencia o identidad entre los que captan y los que ejecutan yo llego muchas veces a un lugar y no ejecutan nada y están captando y eso posiblemente puedan quedar impunes salvo que yo considere que hay un principio de ejecución que yo lo veo difícil porque todavía no hay ningún acceso a un sistema ni siquiera de un grado en principio de aparente tentativa acá entiendo que es discutible esto pero entiendo yo que el fraude se desarrolla o se empieza a ejecutar a partir de la segunda etapa que es la de ejecución el despliegue de la maniobra de suplantación de identidad una vez que ya tiene nuestra información ante la entidad que administra nuestro fondo en ese contexto y con esa distinción entre captación ejecución vale la pena que veamos algunos tipos penales que pueden llegar a ser aplicables de manera muy breve acceso hay un tipo penal del 153 del código penal que es el acceso a interceptación revelación de comunicación electrónica este tipo penal generalmente no se lo toma muy en cuenta pocas veces lo he visto invocado en casos jurisprudenciales y es muy útil para abarcar el SIM swap que el SIM swap básicamente es una técnica de interceptación de una comunicación electrónica los mensajes y llamados telefónicos después habrá una discusión sobre si este tipo penal queda absorbido por el fraude general pero aun cuando nosotros distingamos una de las utilidades que tiene distinguir la captación de la ejecución es que nos permite concurrir realmente los delitos que están realizados en la etapa de captación que los delitos propiamente dichos de fraude de la ejecución entonces ahí tenemos dos delitos podríamos decir que hay una consunción algún tipo de concurso aparente de leyes pero por lo menos nos permite plantear esta cuestión acceso no autorizado al sistema del artículo 153bis que estos son un poco más comunes son los que siempre absolutamente siempre se dan en los casos de suplantación de identidad bancaria es decir cuando ya tienen nuestra información y se presentan ante la identidad bancaria con unos especiales que interesan al sistema de manera no autorizada pues yo no los autoricía a pesar de que le di la credencial está habiendo un acceso no autorizado a un sistema de 153bis acá hay un problema el primer problema es una cualidad es que el 153bis lo que tiene es una cláusula de subsidiariedad con lo cual queda desplazada por subsidiariedad y aunque no la cláusula también podemos decir que hay consunción de leyes queda desplazada por el fraude porque ahí sí que estamos en el tema de ejecución pero hay otro problema y esto sí que es un problema que es que el delito de acceso no autorizado a un sistema es un delito de acción privada entonces cuando viene una persona o una víctima y dice ¿qué hago? ¿qué delito tengo? bueno, tenés acceso no autorizado y fraude ahora vamos a ver qué tipo de fraude ¿no? ¿por cual vamos? ¿no podemos ir por las dos? bueno, acá hay una cuestión que yo considero personalmente que es una cuestión de estrategia ¿no? porque hay algunos autores y Horacio Solín lo plantea de esta manera considera que en un delito de acción pública yo puedo hacer concurrir un delito de acción privada yo diría que acá va a haber que analizar la cuestión desde el punto de vista estratégico jurídico es decir si yo pienso que el fraude puede llegar a tener algún problema de tipicidad a la hora del juicio quizás mejor quedarme con el delito de acción privada del acceso no autorizado ¿por qué? porque si yo me voy me lanzo al proceso por una imputación de fraude y después hay una absolución no voy a poder ejercer la acción para más allá de la cuestión del nevising idem por una cuestión básicamente procesal de prescripciones es decir probablemente el delito de acción privada esté prescripto porque además tienen dos años de prescripción entonces si no estamos seguros si vamos a llegar por alguna cuestión de algún elemento a una condena por ahí conviene que nos quedemos nos conformemos con la acción autorizada del sistema y la acción privada si creemos que hay un caso para una cuestión de fraude bueno lancemos al fraude y los ataques de ingeniería social que básicamente lo que vamos a ver es que están abarcados por estafa delito de estafa y los delitos de fraudulación informática del inciso 16 del artículo 173 del código penal ahora vamos a hacer un poquito eso también simplemente mencionar hay otros delitos ahí dando vuelta como por ejemplo defraudación marcaria muchas veces en estas plataformas usan marcas de propiedad privada de determinadas instituciones los logos las frases es decir símbolos que representan una imagen una imagen de una marca puede haber acción licita muchos casos son realmente bandas organizadas ahí hay ciertas dificultades que vamos a tener en la investigación y especialmente en la para decir que hay una banda o en el caso del ransomware puede ser que haya extorsión hay una discusión ahí con el tipo de extorsión porque lo que pide es la entrega de dinero o documentos que provocan una obligación y si la recompensa la están pidiendo en bitcoin podemos llegar a tener algún problema para encuadrar el bitcoin como un documento o dinero es decir moneda o documentos no es pareciera que es después uno va al 77 el código penal a ver cuál es la definición de un documento y permite discutir un poco esta cuestión no quiero meterme demasiado en este tema porque es todo el ransomware es todo un mundo aparte meternos finalmente en la cuestión del fraude el ataque de ingeniería social vamos a ver una cuestión interesante que es qué tipo penales uno tiende y esto se ve en los fallos judiciales tiende a encuadrarlo como el artículo 173 166 porque es el artículo que pareciera que está especialmente pensado para un un fraude informático uno va a la letra del artículo 173 166 y puede ver que dice el que defraudera a otro mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático a ver la técnica que es un elemento descriptivo o normativo del tipo la técnica de manipulación informática a mí me hace pensar o por lo menos permite argumentar que trata más bien de los ataques que al principio decíamos que eran dirigidos a vulnerabilidades técnicas no humanas la vulnerabilidad humana no tiene que ver con una manipulación informática sino una manipulación de una persona como cualquier ardido engaño de la estafa del 172 entonces podemos empezar a plantearnos si realmente este elemento del tipo pretendía abarcar a este tipo de defraudaciones o más bien a los ataques de orden técnico piensen ustedes que la ley 26388 que reguló este tipo penal específico tenía la idea de resolver un problema que teníamos en derecho penal que es que cuando había este tipo de defraudaciones lo que decían no alcanza con el tipo de estafa o el tipo de estafa no abarca porque para la estafa todos saben que tiene que haber un ardido engaño que provoca un error que a su vez causa una disposición patrimonial entonces se decía el error es una cualidad humana solamente los seres humanos pueden caer en error las máquinas no de hecho si ustedes leen el 173 y el 166 altera el normal funcionamiento del sistema informático en realidad el sistema informático está funcionando bien si yo le ingreso las credenciales y el token está haciendo lo que tiene que hacer es decir a un sistema informático no le importa si quien lo mete es Juan o Pedro lo que importa es que las credenciales son las reales entonces pareciera que volvemos si adoptáramos esta postura volveríamos a la discusión de si la exigencia de un error nos lleva a la atipicidad y lo que yo planteo es lean el artículo 173 172 en ningún momento habla de que tiene que haber un error eso es una elaboración doctrinaria jurisprudencial mucha tradición pero no está en el tipo penal 172 dice será reprimido el que defraudara a otro y da una serie de cualidades valiéndose de cualquier otro ardido engaño no habla de error entonces podemos entender obviamente que tiene que haber una relación causal entre el ardido engaño y la disposición patrimonial pero no necesariamente tiene que ser un error humano de hecho hay un plenario que es el plenario de Russolini del año 67 de la Cámara del Crimen que decía que es delito de estafa hacer una maniobra técnica sobre un teléfono sobre un teléfono público en esa época obviamente no habían había computadoras todavía no existía internet había computadoras había sistemas pero lo más habitual eran este tipo de maniobras en teléfonos públicos y dijo se puede entender que hay un un error entre comillas yo hablaría más bien de disfunción en este tipo de maniobras entonces lo que yo en general propongo es no metamos todo en el 173 y 166 que además a mí me parece que tendría que ser un tipo agravado el delito de defraudación informática por diversas razones que ya he manifestado en algún paper y esto es importante también por una cuestión de competencia local porque hay una discusión hoy en día entre el fuero penal contradiccional y de faltas y el fuero criminal y correccional de quién es el competente para el 173 y 166 el fuero penal contradiccional de faltas a través de una doctrina que ya viene muy asentada desde el tribunal superior de justicia que además es desde desde bazán un es el tribunal que resuelve las contiendas de competencia entre criminal y correccional y penal contradiccional y de faltas lo que dice lo que dice es todo lo que es posterior a la ley Cafiero que tenga cierta independencia del delito de estafa tiene que ser entendido como un delito de competencia local y el fuero criminal y correccional de la nación lo que dice no el delito del 173 y 166 no está en los convenios de transferencia de competencias y no podemos entender más allá obviamente de la autonomía de la ciudad autónoma de Buenos Aires y sin que sea mengua de ello no podemos entender que cualquier delito posterior va a ser competencia local y de hecho la Cámara del Crimen tiene asentada quizás no tan uniformemente pero tiene asentada una postura en este sentido es decir que quede en la Cámara en el fuero criminal y correccional tiene esta cuestión de la calificación tiene una cuestión relevante para la competencia pero si nosotros llevamos a la mayor parte de los toletos o algunos al 172 digamos sacándonos de encima esta cuestión del error y tratando de aislar la parte de la defraudación del 186 para los casos realmente de fraudes técnicos entonces vamos a resolver un problema también de competencia entonces yo propongo esto un poco también ya para para cerrar y ver si hay alguna pregunta propongo un poco cambiar la idea de error por una idea de difusión total no está en el tipo penal es una construcción que podría ser entendida de una u otra manera nosotros le dimos esa importancia a ese concepto de error como dogmático digamos y también plantearme algo que es interesante que es donde está el ARDIT el primer y esto es importante para comprender desde el punto de vista fenomenológico estos hechos y tratar de darlo a una cuestión jurídica en el primer grupo de casos que es el fraude tradicional hasta que llegó el fraude de Whatsapp el ARDIT está bueno está acá es cuando ya tiene todo listo para suplantar nuestra identidad se presenta a la entidad bancaria para causar esa discusión o ese error con nuestras credenciales todo lo que está antes yo por lo menos veo la necesidad de sancionarlo autónomamente porque hoy se puede dar esta discusión si consideramos que son actos preparatorios y como saben los actos preparatorios por regla son impunes salvo que yo los establezca específicamente como un tipo penal autónomo en el caso del fraude por Whatsapp lo que vemos es algo distinto ¿dónde está el ARDIT acá? el ARDIT como está dirigido a que la propia víctima el propio contacto de la persona a la que le suplanté el Whatsapp me dé su plata va a estar acá es decir cuando la persona que tiene el Whatsapp de otro se presenta ante uno de sus contactos a pedirle esa plata ya no va a buscar los datos va a buscar que la víctima el contacto nos dé esos datos es importante distinguir porque no va a ser el mismo tratamiento que le vamos a dar a los dos después había algunos temas más pero me parece así que con esto de alguna manera plantearles unas cosas que quizás no nos dan respuestas completas acabadas ciertas pero por lo menos nos permitan a nosotros dejar planteados algunos temas para irnos pensando un poco en si estamos trabajando bien estos temas o si le estamos dando el estudio con el rigor científico que exige la dogmática penal un estudio lo suficientemente completo del fenómeno y pensemos siempre que en función de la profundidad con la que nosotros estudiemos y comprendamos estos fenómenos probablemente seamos más exitosos para prevenirlos o responder desde el ordenamiento jurídico penal así que bueno con esto cierro y obviamente quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener en la nube la información y es cierto y muchas veces vos no podés elegir poner o no la información porque si no pones la información no te dan la aplicación no te dan no podés o sea tenés que para entrar sí o sí poner la información entonces ahí el quiebre por lo que entiendo es de Google o es de Microsoft quien tiene su quiebre de información ¿cómo podés vos definir? Bueno desde el punto de vista de cómo protegernos o sea una cuestión de ciberseguridad ¿estás hablando? Bueno lo recomendable la primera línea el eslabón más débil de la cadena esto yo sé que es políticamente incorrecto y lo sigo diciendo donde doy clase de esto el eslabón más débil es el usuario los sistemas en general son relativamente sólidos son robustos son fuertes pero ¿qué pasa? dependen de determinadas responsabilidades que le atribuimos al usuario como por ejemplo no entregar sus credenciales no revelar de qué manera pueden acceder a su segundo factor de autenticación desde el punto de vista de la protección o sea un criterio de ciberseguridad que es una materia completamente relacionada pero diferente a la cuestión del derecho penal lo que se recomienda es en aquellas plataformas en las que uno no pueda decidir si guarda en la nube o no la información es proteger primero ser consciente de qué es lo que estamos haciendo porque no es lo mismo saber que estamos guardando en la nube determinadas cosas que no saberlo cada vez que interactuamos con alguna plataforma lo recomendable es saber qué implica interactuar con esa plataforma porque uno cuando ingresa generalmente está ansioso porque quiere usar determinada aplicación y no se da cuenta de qué es lo que está entregándole a esa aplicación o a esa plataforma entonces es importante antes de lanzarse al mar saber si tenemos cuotas salvavidas sabemos saber de qué estamos tratando en el caso de whatsapp lo ideal es tener siempre un segundo factor de autenticación comprender cómo se recupera una contraseña o un teléfono para que si nos llegan a estar tratando de hacer el cuento del tío no estar cayendo y en algún punto estar informados la concientización que esto es algo que también en ciberseguridad van a escuchar muchísimo es la manera precisamente de atacar a la vulnerabilidad humana es decir la vulnerabilidad técnica yo la voy a atacar de manera técnica es decir que voy a buscar maneras de actualizar buscar vulnerabilidades actualizarlas emparcharlas pero la vulnerabilidad humana yo no la puedo emparchar como emparcho de manera automática a todos los sistemas como emparcho de un sistema operativo por ejemplo entonces eso se logra a través de lo que se llama concientización que seguramente han escuchado todos a la hora de concientización la concientización es informar es explicarle al usuario qué es lo que está haciendo y hasta qué punto una conducta de determinada manera lleva a tal consecuencia en un sistema entonces de esa manera recordarán ese cuadro del ciclo digamos del patrón que lo primero es el desconocimiento si yo ya ataco ese primer cuadro con concientización lo que voy a estar logrando es en principio una reducción muy fuerte de ocurrencia del delito es decir la ciberseguridad tenemos que también plantearnosla desde el punto de vista de la política criminal el estado tiene que estar presente exigiendo determinadas cuestiones a las organizaciones a los proveedores de servicios a los proveedores de software porque de esa manera lo que van a estar logrando es el que vende un arma tiene que explicar cómo no hacer para pegarse un tiro en el pie en principio obviamente es un ejemplo un poco burdo pero si yo de alguna manera le exijo que de alguna manera introduce algún riesgo en la sociedad que por lo menos informe a los usuarios de que es lo que están haciendo bueno estoy ya ahí actuando en términos políticos criminales aunque no parezca algo que parece digamos normativo que no tiene nada que ver con el derecho penal bueno tiene un efecto en el derecho penal y en una de las finalidades del derecho penal que es las funciones que es la prevención del delito entonces informando vamos a estar previniendo muchísimos delitos que eso es concientización perfecto gracias doctor la verdad gracias Juanma muy buena la charla la verdad es que me respondiste la pregunta que tenía en mente que tenía que ver justamente con temas de política criminal pero amplio un poquito más quizás no solamente el estado y recién estaba Natalia Molina sacaba de ir esta secar o botini ahora de los edic la verdad que los edic entre las distintas cosas que está planteando está planteando temas de capacitación a toda la gente digamos hace poquito hicieron una presentación estuviste allí de un video donde está dirigido a todo el público en general para que aprenda este tipo de maniobras que es una cosa muy obvia para algunos pero no tanto entonces ahí se ve claramente me parece para reflexionarlo desde la política criminal como los fines del derecho penal está bien está muy bien la dogmática está muy bien la pena está muy bien el sentido de la pena pero acá claramente se apunta a otra cosa que es la formación la capacitación es verdad que es una cosa muy compleja porque uno está pensando o capacitando ahora en determinado tipo de maniobras y seguramente en dos semanas o un mes o un año va a haber otro tipo de maniobras pero bueno hay que ir atrás entonces digo no solamente el estado que está bien es el que cumple la decisión de política criminal pero me parece que hay órganos y en particular organismos en el ámbito de las universidades y los edict claramente está pensado para eso o ayuda en ese sentido que tienen que colaborar para generar esta capacitación de la sociedad en general pero fue una reflexión pues ya lo sé totalmente aprovecho porque justo ayer estudiando una clase en la diplomatura de los edict sobre ciberfraudes y me olvidé de refaltarlo igual yo creo que la gente que estaba ahí lo sabía los edict presentó hace tres semanas un documental el primer capítulo era sobre ciberfraudes que es el que comentabas que muchas de estas cosas que estoy diciendo tienen la finalidad de concientizar están planteadas en ese documental que les recomiendo a los que están en sus casas y obviamente a los que están acá también si pueden verlo está en YouTube el documental y además está en el portal de los edict de los oratorios de cibercrimen de la universidad austral y claramente tiene ese enfoque desde el ámbito privado yo en general cuando hablo de estos temas salvo que haya algún cibercriminal por acá digo a todos nos une un mismo objetivo es decir a los que están en el Estado en las fiscalías en los juzgados en el poder administrativo los legisladores y también los que están en las organizaciones los que estamos digamos en la profesión desde el sector privado todos tenemos la misma finalidad que es que cada vez haya menos delitos el problema es que las tecnologías avanzan si uno no está permanentemente trabajando sobre la prevención nos vamos a quedar atrás como les dije el cibercriminal desde el punto de vista criminológico es especialmente calculador y es muy fluido es decir que va a buscar siempre la manera de esquivar y buscar nuevas vulnerabilidades cuando emparchamos las que tenemos sean humanas sean técnicas entonces ese trabajo coordinado de sector privado universidades sector público es un poco lo que va a permitir que todos consigamos lo que estamos buscando que es prevenir reducir la ocurrencia de este fenómeno que es un flagelo actual gracias Santiago Vidal de la Rassin tenés abierto el micrófono querés hacer unas preguntas hola Juan Manuel ¿qué tal? mi pregunta iba más por el lado de lo que comentaste sobre la problemática de la adecuación del tipo y demás tengo entendido que el código español en el artículo 248 habla de manipulación informática o artificio semejante parecería que es un poco más completo la descripción del tipo en el código español y mi pregunta va por el lado de si con esa descripción consideras que no sé se podría poner ese parche al 166 la respuesta es sí yo siempre justo hoy por una cuestión de tiempo no llegué a decirlo de hecho el 173 166 está basado en ese artículo fíjense el artículo es el siguiente 248 del código penal del 95 del código español los que con ánimo de lucro y valiéndose alguna manipulación informática o artificio semejante eso es lo que quedó en el camino y no quedó en nuestro código penal consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro yo no hablaría de transferencia de cualquier activo sería un poquito más amplio como el que defraudar a otro como usamos nosotros porque de esa manera estamos metiendo elementos que quizás nos complican después con otras situaciones como por ejemplo con los criptoactivos que uno puede decir no es un activo en sentido estricto y tener algún problema el que defraudar a otro mediante una manipulación informática o artificio semejante yo creo que ahí como decís vos trayendo de manera completa el código de 95 aunque hay creo que yo que quizás redacciones un poco superadoras esto me parece mejor que lo que tenemos hoy en el inicio 16 es decir sí yo creo que solucionaría a ver hoy en día la realidad es que el encuadre típico no es el problema porque en general no se plantean esto que estoy planteando yo de que la manipulación informática está más bien o puedo emparentarla digamos con más seguridad al ataque técnico porque en general no se distingue entre ingeniería social ataque técnico inyecciones maniobras digamos malware o sea no se distingue eso y todo va al inciso 16 yo digo en algún momento alguien va a tener que sentarse a ver qué es lo que está pasando y o reafirmar la misma postura que venimos haciendo con un soporte un apoyo un apalancamiento un poco mayor en un análisis completo de lo que sucede o decir bueno tracemos una línea ¿no? es decir todavía no es un problema esto en la cuestión del podría hacerlo podría hacerlo sí sí perfecto gracias de nada Santiago Carlos Karamuti tiene también una pregunta sí buenas noches muchas gracias muy interesante la exposición este es un tema realmente muy muy atractivo yo quiero hacerle una pregunta que sale un poco del marco general de cómo viene encuadrado generalmente el cibercrimine que es cibercrimine pero tiene que ver con ciertos abusos que cometen empresas dueñas de determinadas plataformas digitales a través de las cuales ofrecen servicios o permiten acceder a ciertos servicios que con informaciones a veces erróneas o falsas o por lo menos ambiguas logran que los usuarios tomen determinadas decisiones y luego unilateralmente aprovechándose de una cierta posición dominante y abusando de esa posición generan supuestas deudas luego de lo cual comienzan a exigir el pago de las deudas atosillando con mails etcétera hasta conseguir que algunos también desprevenidos terminen pagando esas supuestas deudas que han sido generadas unilateralmente esto ocurre muchas veces con los bancos a través de el con banking cuando se publicitan ciertos productos que después se pueden cancelar sin costo y cuando se los quieren cancelar comienzan a aparecer ciertos supuestos gastos o no se corta el pago de la cuota sino que siguen generando supuestas deudas por cuotas a partir del momento en que ya se optó por dar de baja el producto y yo quería saber si esto encuadraría en un concepto amplio de cibercrimine y que igual de su opinión si tiene algún encuadre típico este tipo de situaciones o podría tener algún encuadre típico este tipo de situaciones que son bastante habituales no lo encuadraría en un común ciberdelito esto puede ser que exista un fraude de algún banco con algún abuso pero no lo veo por el lado ni del 173 y 166 no hay una manipulación informática en ese caso en todo caso podría llegar a haber un uso indebido de la información que yo le aporto o un abuso de una autorización que yo hice a ver el banco si quiere reclamar una deuda que yo considero ilegal tiene que tener obviamente un documento que lo respalde puede ser un documento electrónico obviamente ahí obviamente estaríamos pareciera que estamos entrando en el ámbito de los sierralitos pero yo hablaría más en estos casos de una estafa común o de algún otro fraude es decir un abartamiento de hechos acordados o una estafa fisa y llana no lo veo por el lado de los ciberdelitos en el caso concreto habrá que ver tu descripción es amplia digamos podría ser muchas cosas lo que dijiste habría que ver concretamente de qué manera la entidad que vos mencionabas abusó de la información o de los permisos que tenía para avanzar de determinada manera en contra de su cliente que si obviamente hay un un engaño un abuso de confianza bueno vamos a poder encuadrarlo en alguno de las alternativas del 173 o la estafa del 172 pero habría que ver el caso concreto para ver en cuál encuadra yo no lo veo por el lado del inciso 16 ¿sabes? Sí, sí yo creo también que el inciso 16 no pero sí veo que hay una utilización de un sistema informático en una situación donde el usuario o el cliente está de algún modo cautivo y donde los débitos los hace unilateralmente digamos la entidad bancaria particularmente el caso más común es el de las bajas de los productos donde se dice que se lo puede hacer sin ningún costo a través del home banking o online y luego de que se opta por eso se siguen generando deudas supuestas deudas digamos por las cuotas mensuales y los gastos mensuales y se empieza a atosigar al usuario para que lo pague y bueno el usuario que a veces no está informado no tiene el conocimiento debido cree que realmente debe que realmente le pueden exigir bueno o eventualmente podrían eventualmente exigirlo e incurrir en una estafa procesal también Carlos si yo si vos lo que planteas es un verdadero fraude una verdadera defraudación entonces yo lo encuadraría como estafa o en su caso como administración fraudulenta digamos porque si a mi de mi cuenta me deducen gastos que yo no autoricé respecto de fondos que está administrando mi banco bueno yo podría plantear un tema de administración fraudulenta no lo veo por el lado de los de los ciberdelitos digamos o ciberfraude gracias doctor no un placer Moni también una pregunta hola buenas tardes yo soy Mónica Rospira yo soy contadora y estoy estoy acá acompañándolo de Neuquén que tal la verdad que me anoté la convocatoria porque me siento que como profesionales de ciencias económicas tenemos que estar un poco empapados de esto porque bueno está pasando muy seguido yo lo viví con un cliente que tuve que asesorar hace tres semanas acá en Neuquén Banco Credit Cop permitió una estafa de más de 3 millones de pesos permitió bueno lo que se está investigando ahora y bueno se está investigando cuál fue el móvil pero bueno ahora cuando estaba dando la exposición detecto que es un SIM swap porque fue a partir de la tarjeta del teléfono uno piensa que el culpable es Movistar otro que es el banco fue a la madrugada el banco permitió la superación de los límites de transferencias fue algo muy extraño así que se está investigando ahora pero pretendimos que el banco active el resarcimiento con el seguro no lo activó y bueno ahora está acá Fiscalía investigando pero hay como varias cosas que vos mencionaste como que se van sumando para que se haga posible el delito porque el banco también si tiene que las transferencias son 100 mil pesos y no venía a firmar físicamente y ese día no lo permitió bueno fue muy extraño pero bueno realmente todos nos quedamos muy perplejos porque fue una suma muy importante y bueno realmente fue algo que nadie pudo prever también pasó así que la persona se quedó sin poder comunicarse por teléfono y fue un día a la madrugada hay que ver el caso concreto te aclaro que a ver nosotros generalmente cuando hablamos de SimSwap la primera reacción es contra la telefónica es decir cómo permitió que una persona me sacara la línea que obviamente es un defecto es un problema de las telefónicas que entregan así los chips y es responsable de todo lo que pase después y yo digo a ver esto pasa por dos razones principalmente las telefónicas en general las empresas de telecomunicación son muy amigables con sus clientes entonces sus protocolos hacen que sea muy fácil pedir una tarjeta pero nadie digamos yo trato no digo ponerme la camiseta de las compañías telefónicas pero digo alguien les consultó a las telefónicas si ellos eran un servicio de acreditación de identidad no ellos eran un servicio telefónico y después las plataformas usan los teléfonos para digamos acreditar nuestra identidad entonces hay que ver toda la película ¿no? ahora si en el caso que vos planteás hay un problema de que se superaron los límites de manera incausada o sin una autorización o en contra de los reglamentos del banco bueno ahí tendrán en todo caso no creo una acción penal pero si algún tipo de expectativa patrimonial haciendo responsable al banco porque si sacaron 3 millones de pesos y el máximo eran 100 mil bueno entonces el banco podrá defenderse contra los 100 mil y no contra los 3 millones de pesos pero habrá una discusión pero será ya más una discusión de orden patrimonial en el fuero civil y comercial y no tanto en una cuestión penal porque yo no voy a poder atribuirle a los empleados del banco una participación en el fraude informático posiblemente le quepa también algún resarcimiento en movistad porque responsabilidad para mí alguna tienen que tener ahora se puede detectar quién fue el verdadero beneficiario y ahí pueden aplicarle la pena al beneficiario ojo porque te claro una cosa hay un problema con eso los beneficiarios no siempre son los autores de las esto no lo hablamos hoy pero forma parte digamos de las charlas que suelo dar yo que son un poco más largas el cash out de los fondos suele darse de distintas maneras y varias veces se usan o cuentas que se han apropiado antes y forman parte de una red de cuentas de personas que no saben que están usándolas para cometer delitos o incluso yo he visto unos cuantos casos de cuentas que reciben fondos para vender algo es decir el criminal no va a buscar quedarse con los fondos sino que le dice a tal o cual persona transferí a tal cuenta y esa persona a mí me da un reloj por ejemplo un reloj de oro yo me quedo con el reloj de oro a mí ya no me pueden ubicar la persona que recibió la plata recibió la plata que considera que está bien habida de una transferencia alguien se fija cuando pide una transferencia si viene y que me dijo o se vino de un tercero no me llevó la plata ya está entonces muchas veces lo que suele pasar es que la investigación lleva a los titulares de las cuentas entran en la casa del titular de la cuenta con un allanamiento de una patada y de repente la persona había denunciado dos días antes que le habían sustraído la cuenta o recibió la plata porque vendió algo al cibercriminal sin saber qué estaba sucediendo entonces si bien la titularidad de una cuenta receptora puede ser un indicio bastante sólido sobre quién puede haber sido el autor del delito en la investigación vamos a tener que ir apoyándola con otros elementos por lo menos indiciarios por ejemplo direcciones de IP donde se efectuaron las interacciones digamos informáticas que causaron la ardil entonces yo ahí voy a poder digamos cercar de alguna manera al autor del delito en determinado domicilio y pensar que el titular realmente fue el que cometió el delito u otras medidas que permitan de alguna manera apuntalar la mera titularidad de una cuenta receptora de fondos de hecho es muy poco común que el verdadero titular de la cuenta sea el que está cometiendo el delito generalmente las transferencias son a través de lo que llaman cuentas mulas que pueden ser cuentas que son puentes digamos para llegar a cripto o a algún exchange para de alguna manera perder el rastro pero pocas veces sucede que el autor del delito es el que pone las huellas digitales en la cuenta no yo me quedaba me quedé pensando en esta que parece tan realmente que esto pase yo me preguntaba si no tendrá que ser el banco central que dicte otro tipo de normativa porque realmente es como muy fácil esto yo acá en la zona cada vez son más los comentarios que me sacaron me hicieron compra bueno es algo que ya abunda fíjate que vos estás dando esta charla entonces pareciera ser que hace falta hacer un viraje sobre esta situación evidentemente no sé si será el encargado del banco central pero me parece como muy fácil hay mucho para hacer hay mucho para hacer y hay distintos lados se está haciendo así que esperemos que en los próximos en los próximos meses podamos de alguna manera lograr ese objetivo que es reducir la cantidad de hechos que están cometiendo yo te aclaro que lo que veo es que va bajando la cantidad de delitos o sea que estamos hacemos un poco de lobby para que salga el proyecto del código penal del 18 no sé si estás convencido con esa parte pero bueno yo le haría un matrimonio por lo menos el PISI lo habíamos visto digamos eso fue el levantamiento de las barreras de protección de la norma de flanqueo exacto bueno muy bien muchas gracias a todos los que están aquí presentes y a todos los que están por Zoom creo que es una gran iniciativa de la asociación de graduados y de alumni este tipo de charlas porque nos permiten estar actualizados a quienes no conocemos tanto los temas y también darles un espacio a los graduados para desarrollar los temas que están investigando sobre todo cuando se hacen con la profundidad con la que lo viene haciendo Juan Manuel así que muchas gracias a todos muchas gracias Juanma un placer como siempre escucharte gracias 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 gracias